Casi siempre ocurre una jornada con una buena cantidad de goles, ya decía el señor Jaime Villanova, 15 se marcaron en esta fecha 3, también tiene que incluir el clásico Bú, el 0 a 0. Pero un empate con sabor a triunfo para el equipo de Pasaquila, que ya ganó un puntito después de tres fechas, y rompe aquel puntito que había ganado Marte en el debut de este clausura, el equipo bandera, ahora marcan un puntito la distancia entre el último y penúltimo con tabla acumulada y descenso, en estas acciones que tuvo Fas, un Fas que no camina, un Fas que no muestra el fútbol para estar en los primeros lugares del torneo, vean esta pelota sobre el poste, Fas que manejó las mejores llegadas, los cambios que generó su técnico, el arribo de Alejandro Ventos para la etapa complementaria, Pasaquina fueron pocas, pero este es muy buen intentado, el disparo, buscar el ángulo superior, llegaba en el recorrido a tiempo el guardameta contra él, después esta entrada sobre tres cuartos de cancha, estas acciones en las que la pelota queda dividida, vas al juego aéreo y terminas conectando cabeza con cabeza y la pelota sale hacia un lado, es el Puma Peña el que se fue con un trauma, afortunadamente y gracias a Dios está mejor, el delantero José Ángel Peña que marcaba estos momentos dramáticos, hay que destacar después de lo dramático de Peña, hay que destacar también y enviar felicitaciones a la gente de Santa Ana porque ya la cancha está en mejores condiciones, se nota que han trabajado sobre el césped del estadio Caralberto Quiteño y eso es bueno para dar un mejor nivel futbolístico y ojalá que cuando ocupen el escenario, pues no ocupen, no utilicen la zona del césped porque ha costado mucho y vean en qué buenas condiciones una cancha que estaba muy mala temporada anterior, así que ojalá que mantengan y sigan mejorando el césped del Quiteño. Empate a cero, Pasaquina deja con este punto Dragón en el último lugar, sin puntos, revisábamos algo de la etapa complementaria, partido en línea general es bastante flojo, muy defensivo Pasaquina pero se llevó el gran objetivo que era ya sacar un puntito y dejar el último lugar del clausura dos mil quince. Empate a cero en el estadio Oscar Alberto Quiteño esta misma tarde, poco público, el visitante Pasaquina no iba a llevar una enorme cantidad de aficionados y ahí está en este par de rebotes una pared con los mismos zagueros de club deportivo FAS estuvo a punto pero Contreras que no fue muy exigido pero cuando tuvo que intervenir lo hizo bien lástima porque aquí baja muy bien la pelota, se perfila sobre la puerta y el disparo se va arriba.